Mi corazón está muy triste, porque te fuiste, porque te fuiste Y con el cariño de siempre, para ti mi amor, el Grupo América Nada puede apartarme de esta tristeza, es como un puñal que mi alma ha secado Solo podría aliviarme si tu regresas, vuelve por Dios mi amor, vuelve a mi lado Mi corazón está muy triste, porque te fuiste, porque te fuiste Llorando estoy, porque te extraño amor, porque no sé vivir sin ti mi amor, sin ti mi amor Tristeza y dolor, has dejado en mi alma, porque te fuiste Mi amor Nada puede apartarme de esta tristeza, es como un puñal que mi alma ha secado Solo podría aliviarme si tu regresas, vuelve por Dios mi amor, vuelve a mi lado Mi corazón está muy triste, porque te fuiste, porque te fuiste Llorando estoy, porque te extraño amor, porque no sé vivir sin ti mi amor, sin ti mi amor Mi corazón está muy triste, porque te fuiste, porque te fuiste Llorando estoy, porque te extraño amor, porque no sé vivir sin ti mi amor, sin ti mi amor ¡América! ¡América!